Y dice... Entre las seis y las siete, los compas, los dos de noche, con plaza y toda la gente. Había de cerveza y grito, también digo tarde más, antes de la mañana. La tarde seguía llorándote de grabanario, en un rancho devorando. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Se vieron la luz de un caro, al frente de un cuartecito. La gente seguía bailando, al ritmo del movimiento. Cuando dijeron los pollos, y dice... ¡Se me va conmigo! Con las perras en la mano, no sé qué vamos a día. Al encontrarse con las rutas, y los que venían venían. Los que venían ven las rutas, eran gente de García. ¡Ale, compadre! ¡Ale, compadre! ¡Ale, compadre! Había cerveza y grito, también digo tarde más, antes de la mañana. ¡Ale, compadre! 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 ¡Nos lo puede ayer trabajar aquí, compadre, también! ¡Ale, compadre! ¡Ale, compadre! ¡Ale, compadre! ¡Ale, compadre! ¡Lome pingüino! Y bebe tu suspiro! ¡Se me amaneci otra vez! ¡¿Y dónde está la cerveza?! ¡Huuhh! ¡Vamos a bañarlo! ¡Me vienen las pizza unas ladronil, y aquí en los términos les manejamos grupos de hacia! ¡Huuhh! Solo la botella en la mano y todos los toman lo que es lo porque quedaron un corrido de esos bien acelerados Se me amaneció otra vez Agradecido con el de arriba, el de más arriba Con el tono poderoso desde un insofio mi buen amigo Me saltó de la pobreza esa malvita mi enemiga Agradecido con el de arriba, el de más arriba Con el tono poderoso desde un insofio mi buen amigo Me saltó de la pobreza esa malvita mi enemiga Puedo nacer sin mi enemigo Y en la bonita pobreza La cola es como una niña para llamar esta tristeza La noche no tiene vista y creciadito pero como esa La noche no tiene vista y creciadito pero como una niña para llamar esta tristeza La noche no tiene vista y creciadito pero como una niña para llamar esta tristeza La noche no tiene vista y creciadito pero como una niña para llamar esta tristeza La noche no tiene vista y creciadito pero como una niña para llamar esta tristeza La noche no tiene vista y creciadito pero como una niña para llamar esta tristeza La noche no tiene vista y creciadito pero como una niña para llamar esta tristeza